Bueno, no sorprendió, pero tuvo repercusión, la carta de Cristina, ahora Cristina es epistolar, Cristina la magnánima es epistolar. Esa carta no fue para nada, sino que fue para tapar la bochornosa sentencia con la que nos despidió el viernes, mostrándonos que todavía sigue la injusticia en los tribunales. Yo nunca vi que la gente salga sobreseída sin juicio. Es la primera vez en mi vida que veo que hay, porque si vos me decís una primera instancia después de ir a una declaratoria, a una indagatoria, el juez no ve mérito, pero después de estar en un juzgado, que el juzgado te sobreseía, y no a vos, a todos, me decía un amigo, si hubiese pasado por la puerta a la Garza Sosa también la sobreseían, porque fue al Rebolí y devuélvanle todo, y pídanle disculpas. Yo ayer para esta editorial escribí una nota que le voy a pedir a Mirce que la lea. Yo, la verdad que todas las cosas pasan los viernes para enfriarlas el fin de semana, y que el lunes nos despertemos todos hablando de una carta que ya conocemos el contenido, porque sabemos que hay una guerra infernal entre ellos, sabemos que hay muchos periodistas alcahuetes K que los van a rajar de los medios, porque no quieren más levantar humo, porque estos tipos lo único que hacen es irritar y no les sirvieron para nada a los intereses ni de Alberto ni de Cristina. Fortunas que se han llevado Navarro, Lugan, el viejo, como se llama el uruguayo, y no lograron nada más que la derrota. Pero bueno, creo que es un papelón más para la justicia. Me dijeron que a uno de los jueces le van a dar una Cámara, la presidencia de la Cámara de la provincia, y el otro se retira, no sé si dice la verdad. Pero voy a hacer una sinopsis de lo que quiero hablar hoy con esta carta que a partir de ahora Emil se va a leer y que está publicada en algunos medios y en mi Instagram, si la quieres seguir, que es arroba ángel echecopar. El fallo que falla. Sin estupor, sin sorpresa, casi con un dejo de asimilación patriota, recibimos la grata noticia del sobreseguimiento de todos los integrantes de la sociedad OTSUR. Realmente vivimos en un sistema que cuando se juzga a los políticos, no necesitamos ser videntes para adivinar los fallos según los jueces. Es el único país donde se acompaña la esperanza con el apellido del magistrado automáticamente. ¿Quién te tocó? ¿Cornichelli? Hablo y te hago zafar. Con esto también del otro lado, o sea, de la justicia, todos tienen premio. Algunos una Cámara, otros una suculenta jubilación, otros el perdón de sus pecados y el regreso a las mieles de pertenecer al séquito del poder. De seguir así, me imagino el futuro. Cristina, completamente separada de Alberto, preguntándose quién lo puso y vendiéndose a ella y su séquito como la garantía moral de salvar la patria en las próximas elecciones. Llevada en una camilla egipcia tirada por esclavos de Cambiemos, con ruralistas, empresarios y periodistas atados de los tobillos, apedreados por los militantes K, rumbo a la Casa Rosada, a tomar nuevamente el balcón para gobernar lo que quede de los despojos de un país saqueado y destruido, con una única herramienta del poder, que es el terror del pueblo sin justicia, con hambre, sin educación, sin Estado. Solo una mujer absuelta, sin juicios, culpable sin culpas. Simplemente supo mentir, supo engañar, supo destruir y se supo alinear con corruptos que perfeccionaron la corrupción al punto de lograr la razón de la sin razón. Ahora lo que viene, otra vez los carpetazos a los periodistas, otra vez la humillación al enemigo, otra vez etiquetar al que no es con los ruines términos de facho, misógino, gorila. Otra vez retrocedemos 20 años y volvemos al comienzo que nos trajo hasta acá. Permiso para tener un departamento, para comprar un auto, simplemente para hacer un viaje. Pedir permiso para no estar de acuerdo, para discrepar, para explicar por qué no los votamos. Sinceramente me da mucha vergüenza el fallo con olor a estafa de los últimos días. Me da vergüenza como periodista ver a quien mandan para denostarnos, para quitarnos credibilidad ante la gente y que nuestra profesión se convierta en un peligro de vida. Pensé que a esta altura ya estaríamos viviendo en una república, un Estado, un país, en que los ladrones se pudrieran en la cárcel y los ciudadanos no tendríamos que explicarles por qué escondimos 100 dólares para que ellos no se lo lleven. Sinceramente sueño con el día que no tenga que sentarme un feriado a desparramar mi bronca e impotencia periodística sobre un papel, tratando que los honestos despierten. A propósito, para los jueces del tema Otesur, será injusticia. Bavi Echecopar